Vamos a la entrevista. Esta noche, en entrevistas de verdad, tenemos a un militar de verdad. General, buenas noches. Buenas noches. General, ¿qué hace un militar de verdad? La verdad no mucho. Dar órdenes, mandar, y el que no cumple esas órdenes, hacerlo cagar. Eso a grandes rasgos. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, tenemos mil métodos para joder a un pelado que no haga caso, que no siga las órdenes, o que de alguna forma quiera revelar información que es de la institución. Principalmente tenemos que quebrarlo mentalmente. Que no duerma. Humillaciones, vejaciones, espionaje, traslados a lugares donde esté lo más lejos posible de su familia. Ya si con eso no funciona, y no hace caso, es un accidente nomás. Y como nosotros tenemos nuestros propios tribunales, el día Loli se va a saber la verdad. Vamos a... a una pausa y... y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en entrevistas de verdad y continuamos con el general. Entonces, ¿cuál es su misión en el país? Más que misión, lo mío es lo siguiente. Yo no me quería jubilar a los 65 años como todos los chilenos. Quería retirarme antes, a los 40, 50 años. Con todo el sueldo. Con todos los beneficios que nosotros tenemos que nos da la institución. Y hacer una pega que en realidad nunca la iba a hacer. Nosotros vivimos armando conflictos con nuestros vecinos, pero nunca vamos a ir a una guerra. Es simplemente para justificar la plata que nos pasan. Una vez, estuvimos a punto de ir a una guerra con un vecino, y la verdad, estábamos así. Eso no hacía así. ¿Y si se concretan esos conflictos, general, qué haría? No.